Hola, es un placer estar aquí de nuevo para una sesión de yoga sensible al trauma que ofrecemos desde Rádica de forma gratuita para poder así conocer mejor la metodología, probarla quizás y es una sesión en la que alguien en este caso Bea Ledesma ofrece una sesión dedicada a algún colectivo o algún tema específico y luego tenemos una conversación sobre ello. Hoy tenemos aquí a Bea Ledesma. Bea es facilitadora de yoga sensible al trauma y también es mentora en nuestros cursos tanto básico como avanzado y es un placer que estés aquí hoy Bea para hacer una sesión sobre adicciones. O sea que gracias por estar y la sesión es tuya. Vale, muchas gracias María y gracias por ofrecerme la oportunidad de ofrecer esta sesión y un placer poder compartirla con las personas que la quieran visualizar en un tema que quizás es complejo de abordar porque puede ser muy amplio pero bueno así haciendo una introducción que no sea muy larga sí que lo que quiero intentar a lo largo de la sesión es como traer contacto al propio cuerpo porque normalmente con adicciones estamos como evadiéndonos del momento presente porque puede ser incómodo o puede ser donde suceda algo con lo que va haciendo que ese trauma siga vigente entonces es un modo de evadernos este momento y por eso la intención de buscar pues un espacio que sea seguro a través de la estabilidad y de ese contacto con el propio cuerpo. Luego si acaso ya comentamos más lo que lo que he ido usando durante la sesión si te parece bien y bueno durante esta sesión usaremos una silla como soporte pero también podéis tener puedes tener una manta o un cojín si prefieres para apoyar tus pies hacia hacia el suelo y que no esté en contacto directo con el suelo como opción. También puede ser que prefieras tener el respaldo de tu silla a lo mejor hacia una pared si quieres que sea más estable o si crees que la silla se puede mover. De todas formas si ves que durante la sesión la silla se mueve en cualquier momento puedes levantarte y mover tu silla hacia donde te sientas de forma más cómoda. En este espacio en el que yo estoy es la sala donde suelo realizar las sesiones. Sí que es verdad que tiene una ventana muy grande. Para este lado queda una calle que tiene bastante tráfico entonces a veces oye ruido de fondo del tráfico, alguna sirena o algún típido. Y luego desde otro lado hay un pasillo que lleva unas oficinas a veces se pueden oír pasos o algún carrito. Pero bueno, en principio no espero que haya mucho ruido, tampoco espero que llegue nadie. Si alguien llegara os avisaría, miraría de qué se trata y volvería de nuevo a la sesión. Y durante esta sesión tienes la opción de tener tu cámara encendida, tu cámara apagada. Puedes ir cambiando entre tener la encendida y apagada según necesites, según te sientas mejor en este momento. Y también tienes la opción de hacer o no hacer la sesión o ir haciendo y parar si te va bien en algún momento en concreto de la sesión y luego a lo mejor retomar. Comentarte también que durante esta sesión habrá distintas opciones, dos o tres opciones en las formas, movimientos que vayamos haciendo. Puedes hacer una u otra de las opciones, probar entre ellas y si a lo mejor no sabes cuál hacer en ese momento también puedes hacer la misma que haga yo o no hacer. Habrá una forma sentada en la que te puedes quedar en cualquier momento de la sesión, si así lo consideras. Yo tengo la silla aquí detrás, entonces me voy a levantar para ir hacia allá y comenzar la sesión. Cuando te vaya bien, si quieres puedes acompañarme hacia la sesión, hacia la silla. Si en algún momento no se me escuchara o lo que sea, por favor avísame María. Y en esta silla quizás es la primera vez que vas a usar esta silla para hacer una práctica. Quizás es la primera vez que vas a usar esa silla en concreto. Entonces, si te va bien, puedes estos primeros momentos de la sesión ver cómo es esa silla en la que vas a estar. Puedes sentarte directamente, pero si quieres puedes a lo mejor tocar el respaldo de la silla, a lo mejor tocar el asiento o verla quizás por detrás, por los lados. Y quizás viendo si es una silla estable, si se mueve y si quieres tenerla donde estás o a lo mejor moverla hacia otro lugar. Cuando te vaya bien, si tienes la silla colocada donde a ti te va bien en este momento, puedes venir a sentarte quizás usando esa manta, cojín, si prefieres para apoyar tus pies o los puedes apoyar directamente sobre la superficie que tengas debajo. Yo voy a usar una manta para apoyar los pies y una vez llegas a tu silla, a tu forma sentada, a lo mejor prefieres dejar tus pies juntos o separados. Y quizás quieres ver si te quedas con tu asiento más hacia adelante o más hacia atrás en la silla. Quizás dejando tus manos sobre tus piernas o prefieres traer tus manos a sujetar alguna zona de tu silla. Y si tienes respaldo, quizás quieras apoyar tu espalda o prefieras dejarla separada. Encontrando ese proceso o en ese proceso para encontrar esa forma sentada, ese asiento en el que te sientas de forma estable, quizás cómoda en este momento. Como te vaya mejor ahora. Desde esta forma, que es una forma en la que siempre puedes regresar, una forma en la que siempre te puedes quedar, si así lo prefieres. Quizás quieras dejar tus ojos abiertos o cerrados y quedarte en ella o quizás prefieras llevar tu cabeza hacia uno de los lados. Puedes quedarte en ese lado o quizás quieras cambiar hacia el otro lado. Tienes la opción de quedarte en esa forma central, de quedarte en uno de estos lados o si lo prefieres ir cambiando tu mirada de un lado al otro. Quizás quizás si estás con tus ojos abiertos, aparece alguna forma, algún objeto que te llame la atención, quizás no. Quizás algún color. Si te estás moviendo, puedes hacerlo como en el mismo plano o quizás prefieres llevar tu mirada más hacia arriba, hacia el techo o más hacia abajo, hacia el suelo. Observando si a lo mejor aparece alguna nueva forma o no aparece ninguna y está bien. Quizás más atrás. Y si estás con tus ojos cerrados, también si estás con ellos abiertos, a lo mejor aparece algún cambio en la luz. En ese espacio en el que te encuentras, quizás no aparece ninguna, ningún cambio. Dejando que este movimiento sea más rápido o más lento si te estás moviendo. Y si te estás moviendo, cuando te vaya bien, puedes regresar hacia el centro. Dejando tus ojos abiertos o cerrados y quizás quieras traer tu atención hacia tus pies que puedes dejar en quietud o puedes comenzar a mover. Si decides mover tus pies, quizás levantando tus pies, quizás levantando tus talones de esa superficie en un movimiento que puede ser más rápido, que puede ser más lento. Si estás con tus pies en quietud, quizás aparezca alguna sensación de esa superficie que tienes debajo de tu planta de los pies. Quizás quedándote sobre esa misma superficie o si tienes dos superficies, por ejemplo, manta y suelo. A lo mejor quieres sacar uno de tus pies hacia afuera y seguir en esa quietud o seguir en movimiento. A lo mejor aparece alguna sensación distinta entre estas dos superficies. Quizás no aparece ninguna sensación en concreto. Y está bien. Y si estás en movimiento, a lo mejor la sensación es de apoyo de tus pies, de tus dedos, de tus talones, según vas haciendo este movimiento. Quizás una sensación que puede irse hacia tus piernas, hacia otra zona de tu cuerpo. O quizás no aparece ninguna sensación en concreto. Y puedes parar si te estás moviendo. A lo mejor quieres quedarte. Tres, dos y uno. Regresando con tu pie si estaba afuera, hacia tu manta, hacia tu cojín, parando tu movimiento. Quizás tus pies se vuelven a quedar juntos o separados. Y quizás ahora quieras traer tu atención hacia tus caderas, tu pelvis, hacia el asiento en el que estás. Quedándote en esta forma central, con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados. O quizás prefieras dejar que tu cuerpo se vaya hacia uno de los lados. A lo mejor te quedas en este lado, quizás prefieres cambiar hacia el otro lado. Puedes quedarte en el centro, puedes quedarte en uno de los lados o ir cambiando en un balanceo, hacia un lado, hacia el otro lado. En un movimiento que puede ser rápido, que puede ser lento, en un movimiento en el que quizás tus manos están sobre tus piernas o quizás decides llevarlas hacia tu silla. Tanto si estás en un movimiento, a lo mejor hay alguna sensación que te llegue o no de ese apoyo que tienes debajo de ti en este momento. Si es un asiento que puedes hacer, si es un asiento que puedes hacer, si es un asiento que se acomoda a tu movimiento, si no. Un movimiento que puedes hacer a lo mejor más amplio. Y un movimiento en el que tus manos, la oportunidad es que estén sobre tus piernas, sobre tu silla. O a lo mejor en algún momento decides soltar tus manos. Y ver si es una forma en la que te sientes cómoda, cómodo. O a lo mejor prefieres seguir con tus manos en tu asiento o sobre tus piernas. Puedes detener este movimiento si te estás moviendo o quedarte. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Regresando a tu ritmo hacia el centro, si te estás moviendo, si estabas hacia uno de los lados. Con tus manos que pueden estar de nuevo sobre tus piernas o sujetando tu silla. Desde aquí, la oportunidad es quedarte en esta forma central. Quizás con tus ojos abiertos, quizás con tus ojos cerrados. O quizás quieras llevar tu espalda hacia el respaldo y quedarte ahí o volver a separarla. Así que aquí tienes conmoción quedarte en el centro, llevar tu espalda, quedarte atrás o estar en movimiento hacia adelante, hacia detrás. Si no tienes respaldo de la silla, quizás quieras llevar tus manos hacia la silla para que te sirvan de sujeción. O quizás prefieres dejarla sobre tus piernas, probando si vas más hacia adelante, si vas más hacia detrás. El movimiento en el que te sientas de forma cómoda ahora. Ahora, si tienes respaldo de tu silla, quizás en algún momento la silla toca tu espalda. Puede ser una superficie más grande de tu espalda, puede ser una superficie más pequeña. Quizás esa superficie donde tengas tus manos o la superficie si toca tu espalda, es una superficie distinta a la que está bajo tus pies, la que está bajo tu asiento. Quizás es la misma, a lo mejor aparece alguna sensación a través de esa textura, quizás no, a lo mejor es blanda, a lo mejor es dura. Y en este movimiento, si te estás moviendo, puedes parar en cualquier momento o quedarte. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Regresando cuando esté bien para ti hacia el centro, quizás viendo si aparece alguna sensación en tu torso, en tus brazos, en tus manos, en otra zona de tu cuerpo o ninguna después de esta forma. O a lo mejor prefieres soltar tus manos, soltar tus brazos, quizás tus hombros, tu torso, con más actividad, con menos actividad, después de esa forma anterior. Y quedarte cinco, cuatro, tres, dos y uno. Volviendo a la forma central, más rápido o más lento, si estabas haciendo el movimiento. Desde aquí la oportunidad es de quedarte en el centro, con tus ojos abiertos o cerrados. O quizás elevar uno de tus brazos hacia arriba y dejar que vaya hacia el lateral. Quizás quieres quedarte en quietud, quizás quieres empezar un movimiento. Yendo hacia arriba, yendo hacia el lateral. Quizás en un movimiento más amplio, un movimiento más pequeño, un movimiento que puede ser más rápido, más lento. Con tu brazo estirado completamente, a lo mejor flexionando tu codo. Encontrando un ritmo en el que te sientas de forma cómoda en este momento, si te estás moviendo. A lo mejor aparece aquí alguna sensación en tu costado, hacia tu hombro, hacia tu brazo. Quizás en otra zona de tu cuerpo, quizás no aparece ninguna sensación y está bien. En un movimiento que puedes quedarte, tres, dos, uno. Cuando esté bien para ti, regresando con tu brazo, si te estabas moviendo, dejando que descienda. Tienes la opción de no hacer, de hacer este mismo lado o de hacer tu otro lado. Subiendo tu brazo hacia arriba, dejando que vaya hacia el lateral. Quizás quedándote en quietud o comenzando el movimiento con tu brazo extendido, flexionado. Movimiento más amplio, más pequeño. En el que quizás, si estás haciendo tu otro lado, aparece alguna sensación distinta o no. Si es la segunda vez que estás haciendo el lado, quizás aparece alguna sensación distinta o no. A lo mejor aparece alguna sensación del aire que se va moviendo a tu alrededor. Del sonido de tu ropa. Quizás ninguna. Puedes parar o quedarte, tres, dos y uno. Regresando a tu ritmo con tu brazo. Ya sea que dejes tus manos sobre tus piernas o al lado de tu cuerpo. Quizás, observando si ha quedado alguna sensación en esa zona superior de tu cuerpo, no ha quedado ninguna. O quizás en otra zona. Desde aquí, la oportunidad ahora es quedarte en esta forma centro o, si quieres, traer tus manos hacia el respaldo de la silla. Quizás dejas tus codos flexionados, quizás están más extendidos. A lo mejor quieres ver si estás más atrás o te mueves más hacia adelante, buscando un apoyo en el que estés de forma cómoda. Y desde aquí, a través de esa sujeción de tus manos hacia el respaldo o de tus manos hacia tus piernas, si no tienes respaldo, quieras venir inclinándote hacia adelante. Y quedarte, tres, dos y uno. Regresando hacia arriba cuando te vaya bien. Con la opción de no hacer. De quedarte, de quedarte con tus manos, con tus codos flexionados o de volver a inclinarte hacia adelante. Sujetando tu silla. O quizás aquí prefieres soltar tus brazos hacia adelante y quedar. Tres, dos y uno. Regresando a tu ritmo cuando esté bien para ti. Con tus manos que puedes dejar, en este caso, sobre tus piernas, en tu cintura. La siguiente forma es la forma de la silla. Puedes quedarte y no hacerla. O puedes venir a levantarte, quizás notando el apoyo de tus pies hacia el soporte que tienes debajo. Y quedarte aquí. O si prefieres, volver a sentarte. E intercalar entre levantarte y sentarte. Quedarte, tanto estés en movimiento como estés en quietud. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. A tu ritmo regresando hacia tu silla, con tus manos sobre tus piernas o al lado de tu cuerpo. Quizás observando si esta forma, este movimiento, ha dejado alguna sensación en tus piernas, en tu torso, en tus pies. Quizás no hay ninguna sensación y está bien. Quizás es en otra zona de tu cuerpo. Desde aquí, iríamos hacia las formas de pie que vamos a hacer con la silla. Entonces, tienes la opción de quedarte en esta forma sentada, quizás con tus ojos cerrados, quizás con ellos abiertos. O puedes venir a incorporarte. Yo me voy a incorporar. Y dejar que el asiento de la silla mire hacia ti. Aquí quizás quieras, si lo has hecho antes al inicio o si no lo has hecho y prefieres hacerlo ahora, llevar tus manos hacia el asiento. A lo mejor hay algún cambio de temperatura en la silla respecto al inicio. Si has estado haciendo con tus manos explorando la silla, a lo mejor hay más calor. Quizás viendo si la silla está estable, si se mueve. Si prefieres dejarla en ese lugar en el que estás o prefieres moverla y a lo mejor buscar esa pared para tener otro soporte. Las formas de pie que haremos, si así lo decides, incluyen elevar uno de tus pies y colocarlo sobre el asiento de la silla. Y quizás como opción llevar tus manos hacia el respaldo. Entonces puedes explorar con tus manos, quizás si ahora tus pies se quedan más atrás. Si se quedan más cerca de la silla y si tus manos se quedan más hacia el borde o más hacia el centro. Cuando esté bien para ti, puedes dejar de ver la silla e ir incorporándote hacia una forma de la montaña en la que tus manos se pueden quedar sobre tu cintura o al lado de tu cuerpo. Tienes la opción de estar aquí o si quieres, traer uno de tus pies hacia tu silla. Con tus manos al lado de tu cuerpo, con tus manos en tu cintura. Con la opción de quedarte aquí, quizás observando tu apoyo de tu pie que está hacia la silla, tu otro pie que está hacia el suelo. Quizás hay texturas distintas, quizás son las mismas y la oportunidad es o estar aquí o inclinarte hacia adelante y permanecer aquí o quizás estar en movimiento, subiendo y bajando tu espalda. Si estás en este movimiento, a lo mejor aparece alguna sensación de cambio de apoyo hacia tus pies, en la silla, en el suelo. Quizás alguna sensación de movimiento en tu pierna, hacia adelante, en tu pierna que está hacia atrás. Si puedes parar o quedarte, 5, 4, 3, 2 y 1, cuando esté bien para ti, regresando hacia esta forma vertical con la opción de permanecer en ella o quizás prefieres estirar tu pierna hacia adelante con tu pie flexionado o estirado. Tienes la opción de quedarte en esta forma o quizás aquí prefieras llevar tus manos hacia el respaldo de tu silla y quedarte, 3, 2 y 1, regresando con tus manos a tu ritmo y con tu pie hacia el suelo. Quizás moviendo tus pies para encontrar una forma estable, quizás notando el apoyo de la superficie debajo de ellos, quizás comprobando la distancia de tus pies hacia tu silla. Con la opción de quedarte en esta forma de la montaña o de traer tu mismo pie, el que acabas de llevar hacia arriba, o tu otro pie hacia la silla, quedándote en esta forma vertical o quizás inclinándote hacia adelante con la opción de permanecer en quietud o quizás moviéndote hacia arriba y hacia abajo. Si estás haciendo el lado contrario, a lo mejor notas alguna sensación distinta en tus piernas, en tus pies, quizás no aparece ninguna sensación en concreto. Si estás haciendo el mismo lado, puede ser que aparezca alguna sensación distinta, quizás no. Si puedes parar o quedarte 5, 4, 3, 2 y 1, regresando cuando te vaya bien a la forma vertical, quizás escoges quedarte aquí, quizás prefieres alargar tu pierna hacia adelante con tu pie flexionado o estirado, con tus manos en tu cintura o prefieres inclinarte hacia adelante y apoyar tus manos. Quizás notando este apoyo adicional, si has llevado tus manos hacia adelante y quedarte, 3, 2 y 1. Cuando esté bien para ti, regresando con tus manos al lado de tu cuerpo o en tu cintura, trayendo tu pie hacia el suelo, quizás moviendo tus pies, dejando que se queden más juntos o más separados, la siguiente forma que puedes hacer o no hacer sería la forma del guerrero 3. Así que si decides hacer esta forma, puedes llevar tus manos hacia el asiento de tu silla, quizás comprobando si se quedan más hacia el borde, más hacia el centro. Y tienes la opción de permanecer aquí o llevar una de tus piernas hacia detrás, quizás con tus dedos apoyados en el suelo, quizás elevando tu pierna. Puedes quedarte con tus dos manos apoyadas o si quieres probar, puedes elevar una de tus manos, tus dos manos y no pasa nada si te tambaleas porque puedes volver con tus dos manos hacia la silla. Que tienes como soporte, como apoyo y quedarte 3, 2 y 1. Cuando esté bien para ti, regresando con tu pie, con tu pierna, puedes quedarte en esta forma, hacer el mismo lado que acabas de hacer o quizás prefieres hacer tu otro lado, yo voy a hacer el otro lado, llevando tu pierna hacia atrás, dejando tus dedos apoyados en el suelo o quizás elevando tu pierna, a lo mejor quieres probar a elevar una de tus manos, a elevar tus dos manos y de nuevo sabiendo que tienes este soporte de la silla debajo de ti, quedarte 3, 2 y 1. Regresando, regresando a tu ritmo, con tu pie hacia el suelo, quizás dejando tus manos donde están, quizás prefieres cambiarlas de lugar en tu asiento o quizás prefieres soltar tus manos y venir hacia la forma de la pinza, dejando tus rodillas flexionadas o estiradas y quedarte 5, 4, 3, 2 y 1. Con tus manos hacia el asiento o con tus manos en tu cintura, cuando esté bien para ti, puedes ir incorporándote a la forma de pie para regresar a sentarte hacia la silla. Yo voy a mover la silla de nuevo para quedarme mirando hacia la cámara. Si antes has usado manta o cojín, puedes volver a usarlo. Si no lo has usado pero prefieres usarlo ahora, también sería otra opción. Y quizás encontrando de nuevo este asiento en el que te sientas de forma estable, cómoda, dejando tus pies juntos o separados, quizás yendo más atrás en la silla, yendo más hacia adelante, con tus ojos abiertos o cerrados, tus manos sobre tus piernas o quizás sobre la silla. Tienes la opción de permanecer en esta forma central o a lo mejor prefieres traer una de tus manos hacia tu otra mano, haciendo un masaje en el que quizás quieras mirar tu mano. A lo mejor te quedas masajeando tus dedos, quizás tu dorso, tu palma de la mano, quizás te quedas en algún punto en concreto o quizás prefieres ir subiendo con tu mano hacia tu brazo, con presiones que pueden ser más suaves, que pueden ser más intensas, hacia tu hombro, quizás quedándote en este brazo, en tu brazo o cambiando hacia tu otra mano, a lo mejor aparece alguna sensación del contacto de tu mano hacia tu piel, hacia la ropa, quizás es una textura suave, quizás es una textura que está fría, quizás es una textura que está más fogosa, quizás no aparece ninguna sensación que está bien. Cuando estés lista, listo, listo, puedes parar este movimiento dejando tus manos sobre tu cuerpo, sobre tus piernas o sobre tus sillas, con tus ojos abiertos o cerrados, quizás quieras quedarte aquí o quizás quieras venir a hacer un gesto de apoyo, un gesto de sostén y si decides hacer este gesto, las opciones son traer tus manos hacia tu rostro o traer tus manos, una hacia tu axila, la otra mano hacia tu hombro, en un autoabrazo, quizás notando el tacto de tus manos, dónde están, en tu cuerpo, quizás en tu rostro, hacia tu hombro, quizás aparece alguna sensación de temperatura, de calor, de frío, a lo mejor haces algún movimiento con tus dedos, donde están apoyados, quizás, ¿no? Y a lo mejor no aparece ninguna sensación y está bien. Quizás quieras tomar este momento para ti, para agradecer a tu cuerpo, a tus manos, a tus pies, a tus piernas, a otra zona de tu cuerpo, que así lo sientas, que te han sostenido durante esta sesión, a través también de esos soportes que has utilizado, silla, tu manta, el cojín, quizás una pared, el suelo. Y si te va bien, puedes decirte una palabra o una frase amable, por ejemplo, yo me sostengo, yo valgo, quizás otra que te venga ahora, quizás no te viene ninguna y está bien. Y cuando esté bien para ti, si estás con tus ojos cerrados, los puedes abrir, quizás mirando qué hay delante de ti, quizás llevando tu mirada hacia los lados, reconociendo este espacio en el que estás, en el que has estado durante esta sesión, si estás con tus manos en tu rostro o en el abrazo, puedes soltarlas hacia tus piernas o sujetando tu silla. Y si estás mirando este espacio, quizás hay algún objeto que antes te haya llamado la atención y quieres fijar tu mirada en él, quizás no hay nada que te llame la atención y está bien. Volviendo hacia este espacio que hemos compartido, parando el movimiento, si te estás moviendo, terminamos aquí la sesión. Muchas gracias. Me voy a volver a acercar hacia la cama. Muchísimas gracias, Bea. Me encantaría que nos contases un poco lo que habías pensado. ¿Por qué has utilizado distintos elementos? ¿Qué razón había detrás? ¿Cuál era la intención? Sí. Vale, como el tema era sobre adiciones, decidí usar la silla como soporte, porque la silla es algo que suele ser fácil de integrar, que suele haber, es más fácil que haya sillas quizás en las salas que esterillas, y también por movilidad, porque a veces las personas que están con adiciones pueden estar medicadas, y a lo mejor estar con menos movilidad, o a lo mejor están cansados, cansadas, o quizás son personas que también pueden estar más activas, pero la silla tiene ese punto como de apoyo y de estabilidad, que yo creo que es importante para el tema de adiciones, como ver que hay un espacio seguro, porque pueden haber tenido alguna experiencia dolorosa que les haya llevado a esas adiciones, recuperando también a través del soporte esa atención hacia el presente. Entonces, por eso la opción de usar la silla, porque es algo también a lo que te puedes agarrar, que hemos estado utilizando durante la sesión, y que también te puede invitar a la autonomía. Tú estás con esa silla, puedes hacer cosas, y cosas que a lo mejor pueden costar, como puede ser el equilibrio, que hemos hecho en el Guerrero 3, o a lo mejor el levantar la pierna y colocarla en la silla. Entonces, por eso he utilizado la silla como soporte, digamos eso como el inicio de por qué usar la silla. Y luego, de las herramientas que he ido usando, he empezado con la orientación. La idea era encontrar ese espacio seguro a través de esa orientación. Entonces, he empezado con la orientación, lo primero de todo hacia la silla, según llegamos, porque puede ser que estés haciendo la sesión en tu casa, y según la silla que has visto mil veces, puede ser que la sesión la hagas en un lugar en el que no has usado nunca esa silla, o que nunca la hayas usado para hacer una práctica y no sepas tampoco cómo va a responder. Entonces, orientación, digamos, viendo cómo es la silla, orientación en el espacio donde te encuentras, que también ha hecho el llevar la atención hacia esa silla cuando nos hemos puesto de pie para hacer las formas de pie. Y la orientación, al final, de nuevo, reconociendo el espacio en el que te encuentras. Y luego también la seguridad, la he utilizado, he utilizado mucho el conteo a lo largo de la sesión, con esa idea de que supieran en qué momento iban a terminar de hacer esa forma o movimiento. Pues en las formas del equilibrio del guerrero 3, cuando teníamos los pies sobre la silla, en la pinza también, que aunque sea a lo mejor una forma más, que no sea físicamente quizás tan intensa, pero puede ser que emocionalmente sí lo sea. Y lo he utilizado en varias ocasiones, el conteo en los balanceos, en el shaking que hemos hecho, con esa idea como de ir dando esa seguridad. Es como la base de la práctica. Seguridad, estabilidad. Y luego sí que he intentado que pudieran venir como al momento presente a través de la interofección con el llevar la atención a los pies, la superficie que hay debajo, la superficie que hay detrás en el respaldo, en el balanceo en la silla, pues la superficie que hay también debajo, si se adapta, si no al movimiento, dando la opción de, si tienen la manta, sacar uno de los pies fuera para que tengan distintas texturas. El apoyo de los pies en las formas que hemos hecho de pie y luego pues en el movimiento, pues a lo mejor sensación, cuando estábamos en esta sensación del aire o del sonido de la ropa, con esa idea como de traerles a este momento en el que se encuentran a través de esa interofección, que como decía al inicio, cuando hacen adicciones lo que se busca es como evadirse y quizás no siempre a través de alcohol, drogas, sino que puede ser otro tipo de adicciones como la comida, las redes sociales, el hacer, 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 hacer. Entonces me parece como importante trayendo la atención hacia donde están en ese momento. Luego, de más herramientas que he usado está el shaking que hemos hecho aquí, por ejemplo, después de venir de, ahora te recuerdo de memoria, después de venir de este movimiento del balanceo, también por si han quedado como mucha, si ha quedado tensión en los brazos, a lo mejor, si te estabas sujetando a la silla, con esa idea de soltar y también porque había mucho movimiento. Entonces a lo mejor sirve también como una parada de suelto aquí o no. Porque otra cosa que he hecho es siempre dar la opción de movimiento o quietud, con esa idea de que si estás cansado, cansada, si en ese momento sientes que a lo mejor no tienes fuerza para moverte, te puedas quedar, pero siempre tienes la opción de moverte si estás como más, de forma más activa. He usado también este masaje que también nos vale para esa interocepción, para conectar con cómo está esa parte de tu cuerpo que estás tocando, tocando también con las manos, porque las manos es una zona que suele ayudar bastante al tema de la interocepción. Y estoy pensando porque se me olvida lo que he hecho. y luego los gestos que he dicho al final, los gestos compasivos con esa idea de que te puedes sostener tú mismo, tú misma, a través del contacto con tu cuerpo. También la idea de introducir esas frases que he dicho al final era por eso agradecer al cuerpo que también te ha sostenido durante la práctica era un poco como la base de esta práctica de hoy. No sé si se me queda alguna de las cosas que he hecho. he introducido fuerza también en la forma de la silla con esa idea de yo puedo hacer si decides hacerlo y también pues a través de las formas de pie y del equilibrio con esa forma de explorar si puedo sostenerme está la silla también de apoyo si no me puedo sostener. Un poco es el resumen. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, cosa que he visto estoy de acuerdo contigo pero lo que pasa es que te voy a decir que has hecho bastante más que eso pero resumiendo lo que has dicho o sea que ha habido como una intención de presencia de conexión a través del cuerpo había una cosa de elegir obviamente y de estar en movimiento o no movimiento en el apoyo de la silla creo que ha sido fundamental en adicciones hay una falta de confianza tanto en uno mismo como en el mundo que le rodea y la sensación de que el mundo que le rodea no confía en uno mismo ¿verdad? Y entonces cultivar esta relación con la silla de esta capacidad de conocer mi silla casi como si fuese una persona ¿no? puedo contar con ella o no puedo contar con ella ¿verdad? Y además quiero añadir que cuando he vuelto a reconocer mi silla después de haber estado sentada sobre ella después de haber confiado en ella para apoyarme era una sensación distinta porque ya era una silla con la que voy a decir tenía yo una relación y me había apoyado ¿no? Y era una conocida que además me había apoyado y me había sostenido durante todo este rato ¿verdad? Y la necesidad que tenemos todos de ver espérate yo en esto puedo confiar o no puedo confiar y que sin duda en adicciones está muy presente y te va bien hay algunas cuantas más cosas más que has hecho que me gustaría comentar aquí Entonces hay una parte fundamental que ha estado conmigo durante toda la sesión mientras que conectaba con este tema de las adicciones y considero que las adicciones sea a través de substancias o sea a través de actividades es una forma es una estrategia que tengo para aliviarme ¿verdad? Y creo que hay que reconocer ese el hecho de que hay una estrategia de que hay una intención de cuidarme a que a lo mejor no es la que mejor me va sobre todo ciertas adicciones no son las que mejor me van ¿verdad? Pueden ser tóxicas biológica y químicamente puedo hacerme daño pero es una estrategia activa para estar bien para aliviar el desasosiego y el dolor que tengo interno quizás lo que tenemos que intentar aprender es a encontrar otras estrategias que quizás sí que me vayan bien y esta práctica era un poco eso era elegir otras estrategias tomar conciencia de qué es lo que me va bien y qué es lo que no me va bien y este 5 4 3 2 1 también porque a menudo cuando caemos de nuevo a la tentación de la substancia o de la actividad adictiva es una cuestión de instantes es impulsivo ¿verdad? es un impulsivo y entonces esa idea de que de que este dolor este desasosiego puede pasar es algo que en el 5 4 3 2 1 puede ocurrir ¿no? entonces está por un lado mi desasosiego puedo terminar por otro lado tengo el poder de hacer algo por mi desasosiego y quizás encontrar otras estrategias y por otro lado esta presencia con mi cuerpo me da la oportunidad de empezar a reconocer qué necesito qué siento en vez de irme quizás ¿verdad? hacia esa estrategia que me sirve momentáneamente para aliviar este dolor interno que tengo entonces eso era algo que yo tenía muy presente el reconocer que la adicción que lleva muchísima culpa reconocer como esa persona que está utilizando esa estrategia en realidad está haciendo algo activo para cuidarse y entonces creo que eso es fundamental porque entonces si se puede hacer eso entonces también hay la oportunidad de elegir otra cosa ¿verdad? creo que ¿qué cosas has hecho? lo tengo aquí en lista o sea que si no te importa voy a ir por partes conocer la silla conocer mi apoyo nos has dicho que tú ibas a utilizar la manta me ha gustado esa conexión de a lo mejor me va bien a lo mejor no pero estamos aquí juntas me ha gustado mucho la postura del centro ese lugar de centro al que siempre puedo volver ¿verdad? entonces tener dentro de estos momentos de desasosiego que son los que despiertan esta necesidad de volver a iniciar la actividad o tomar la sustancia a la que tengo adicción espera voy a centrarme ¿no? o sea que creo que eso es esencial el enraizamiento ¿no? has hablado de la evasión que puede haber ¿no? de la necesidad de escapar de ese desasosiego volver a aprender a estar es fundamental has hecho el balanceo que aquí me gustaría hacer referencia a la teoría polivagal que sabemos que el balanceo es una forma de es una forma de 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 equilibrar el sistema nervioso de activar el nervio el nervio vago ventral el que me hace sentir bien el que me hace sentir segura es lo que hacemos con los bebés para aliviarles para hacerles sentir mejor y y entonces esto es una manera que tenemos nosotros mismos como si nos metiesen ¿verdad? de de tranquilizarnos de estar mejor de sentirnos más seguros más conectados y más presentes entonces esto lo has utilizado también has utilizado el que nos hemos eh ha habido un momento que nos doblábamos hacia delante como yo yo la verdad es que cuando lo he hecho como me dejaba caer del todo y luego nos volvíamos a sentar o también lo hemos hecho después cuando estábamos sentados y nos levantábamos y eso era el yo puedo ¿no? cuando estaba doblada hacia delante era realmente como impotencia total o sea que y entonces pero desde aquí puedo levantarme y desde este estado es normal también puedo levantarme y ser más activa o sea que ese juego digamos con nuestro sistema nervioso de que yo me puedo mover desde la impotencia a la presencia y desde la presencia a la actividad estaba presente en esos movimientos tan simples ¿verdad? luego hemos hecho posturas de fuerza también fundamentales hemos hecho tener el pie sobre la silla y esa sensación de tener fuerza y notar la fuerza de mi pierna como me apoyaba y luego hemos hecho el equilibrio del guerrero 3 se siente cierto desequilibrio ¿no? y entonces es este juego con el equilibrio y el desequilibrio que es lo que es la vida y lo que se vive más intensamente cuando se llega a adicciones y por eso puede que sea una de las razones de las adicciones y aquí teníamos la silla a quien podíamos pedir ayuda si la necesitábamos sabíamos que ese momento de desequilibrio iba a terminar y después de haber cultivado la seguridad durante la sesión es empezar a volver a estar ok con el desequilibrio porque el desequilibrio es parte de nuestro no siempre podemos estar bien siempre van a ocurrir cositas que nos van a desequilibrar que nos van a hacer sentir un poco inseguros que nos van a sacar un poco de nuestra línea de confort el hacerlo durante la práctica después de haber construido seguridad es volver a aprender a estar con momentos de desconfort subir esa ventana de tolerancia hacia el disconfort que podemos llegar a sostener y vivir y pasar luego hemos pasado al autocuidado que era una parte fundamental quizás hasta podría haber estado incluido más durante la sesión ¿qué necesitas tú ahora? ¿qué te va bien a ti ahora? porque estas substancias o actividades nos van bien en el momento pero a la larga no nos van bien y quizás es por lo que volvemos a hacerlas porque volvemos a tener desasosiego después ¿verdad? y hay una desconexión de ¿qué es lo que necesito? pero o sea que él dice pues mira es que la parte física me importa poco porque es que no puedo más de estar en esta mente pero a lo mejor volver a conectar con qué necesito qué me va bien y saber que tengo la oportunidad el derecho y la capacidad de responder a ello luego lo has hecho con el automasaje y por último ha habido estos gestos compasivos esa capacidad de cuidarme y luego me ha gustado porque cuando has dicho lo de la frase de decirme la frase de soy válido no me acuerdo me acuerdo que soy válido es una de ellas yo puedo soy válido o algo así también has dicho quizás quieras utilizarlas quizás qué pasa que a lo mejor estas frases dependiendo de dónde estoy en el estado de adicciones y el daño que me he hecho el daño que puede haber hecho a otras personas en el proceso porque definamos adicciones como tomar sustancias o hacer actividades que continúo haciendo hasta cuando me hacen daño o hacen daño a los demás y entonces esto de soy válido a lo mejor no me lo creo del todo en estos momentos y entonces la oportunidad de espérate a lo mejor voy a tener que esperar un momento para poder decirme eso pero me has mentido me has metido el mensaje en la cabeza de que tengo la posibilidad de decir porque es una realidad a lo mejor me cuesta un poco todavía pero ya la tengo ahí y no me estás obligando a hacerlo y entonces puedo ser sincero y decir yo no sé si todavía puedo con esto pero de repente lo pones a mi alcance entonces eso es otra cosa que creo que has hecho creo que eso es todo lo que tengo para decir sobre la sesión no sé si hay algo más que querrías añadir o alguna pregunta o duda vale muchas gracias por todo lo que has comentado María sí la verdad que que cuando cuando me edificisteis para hacer la sesión de adiciones tuve como muy claro el tema de la silla para dar esa estabilidad y el tema de que hubiera algunas formas que incluyeran esa fuerza también sí sí es verdad que a lo mejor podía haber estado más presente el tema del autocuidado durante durante la sesión como indicas a lo mejor haciéndolo entre medias hacia el inicio para volver luego al final podría haber sido también parte de parte de ello pero sí que es verdad que como me enfoqué mucho en como en el en la atención hacia ese momento y en el movimiento que hubiera ese movimiento porque sí que es verdad que si llega alguien que venga como muy hiperactivo el estar a lo mejor tanto tiempo sentado sentada en la silla puede ser complicado me centré mucho en eso pero pero sí sí que es verdad que a lo mejor el tema del autocuidado podía haberse hecho también otra vez no claro es imposible que hagas todo porque es una sesión y claro cuando trabajamos no no podemos en cada sesión abordar cada tema y tú has elegido los temas y me parecía estupendo de hecho cuando lo decía no creo que sea necesario incluir otra parte de autocuidado creo que lo podemos hacer simplemente a través del lenguaje por ejemplo cuando estamos ofreciendo una opción el al decir quizás quieres hacer A o quieres hacer B tomando un momento para ver qué es lo que necesites qué te va mejor en este momento qué es lo que te sienta mejor qué es lo que te sienta peor ahí ya estamos llevando no hace falta directamente y explícitamente hablar del autocuidado ya podemos ir metiendo frases o palabritas que llevan a ello ¿verdad? palabras en este caso por ejemplo con adicciones que en medio vayamos hablando de por ejemplo a lo mejor quieres agarrarte en esta silla en la que quizás puedes confiar y que te ofrece estabilidad ya está dicho ahí está no ha habido te ofrece estabilidad o sea que no hace falta entrar en esto pero con mis palabras puedo meter ese mensaje ya y lo mismo con el autocuidado tomando este momento para ver qué es lo que mejor te va a decir ahora qué es lo que necesitas y cómo puedes cuidarte cómo puedes responder a tus necesidades ya está no hace falta meter directamente el momento del autocuidado se puede a través de nuestras palabras y cómo ofrecemos las opciones por ejemplo ir metiéndolo indirectamente vale genial muchas gracias por la aportación y nada la verdad que muy agradecida de haber podido ofrecer esta sesión también personalmente es una sesión como que me toca un poco porque en su momento yo era como un poco adicta a hacer a hacer a hacer a hacer me cuesta muchas veces ese parar ahora no tanto pero en su momento no tenía como freno en hacer por ese tema como de buscar esa forma de cuidarte y de evadirte un poco de lo que de lo que ocurre así que que me ha gustado poder ofrecer esta sesión importante esto que dices es porque creo que a menudo nos gusta pensar que hay un ellos y nosotros pero creo que en la sociedad y cultura que vivimos hoy en día todos tenemos de alguna manera aunque sea pequeña una tendencia a la evasión al escape es verdad que la adicción es algo cuando empieza a hacerme daño o cuando empieza a hacer daño a los demás pero hasta en eso diría que la mayoría de nosotros en algún momento dado nos pasamos más ratito en Instagram del que deberíamos y queremos cumplir con nuestro trabajo o no sé o sea que hay o nos tomamos una copita más de la que a lo mejor sería o no sé o yo por ejemplo pues sé que hago ejercicio como forma de escape y de poder soltar o sea que creo que esa línea entre ellos y nosotros está en la mente como muy marcada pero en realidad no está tan marcada y es es esencial creo que reconozcamos en cada uno de nosotros la forma en la que podemos conectar con personas que a lo mejor tienen más dolor y y más cosas que voltar dejar escapar Sí totalmente de acuerdo María con lo que comentas al final como solemos decir con el tema de la humanidad compartida todos todas todos formamos parte y en alguna medida estamos unidos de alguna forma entonces en mayor o menor medida pues habrá personas que tengan más adicción a alguna sustancia a alguna otra actividad y y otras en menor medida pues como tú dices en algún momento nos dejamos llevar un poco más por alguna cosa pero pero al final es siempre la misma base así que que yo creo que tienes razón en esto que comentas Muchísimas gracias por esta sesión Bea es un placer tenerte aquí es un placer tenerte en Radica tan agradecida de que seas parte de de todo el equipo de Yoga Sensibilidad Trauma y gracias por esta sesión Gracias a a ti por dejarme ofrecerla por por proponérmelo y y por formar parte también de de este equipo que es maravilloso todo en su conjunto muchas gracias gracias